Mi nombre es Elena y mi pueblo es en Raya. Los objetivos motores físicos de 16 años son trabajar con el tratamiento, diferentes tratamientos que vamos a hacer, desarrollar tratamientos y tratamientos de una velocidad y acuerda y desarrollar tratamientos positivos en el equipo, tanto el tratamiento como la estrategia. Nos vamos a organizar en todo el equipo de mano, yo creo que se nos falta un poquito. Nos va a haber un montón de técnicas. Y nos vamos a colocar, vamos a competir por dos equipos, y los dos equipos se van a circular al final de la línea. El objetivo de este juego, como dije, es que va a salir primero de cada equipo, va a llegar a un tránsulo que estará en el tablero, se entra en el área y va a coger cada uno, porque es su bote, y se va a desplazar, está como diga en el momento y va a demostrar su objeto con el tablero. El objetivo es conseguir una línea de tres, y puede ser lo horizontal, vertical, diagonal, y nada. La regla, como he dicho, son que el tablero al lado, por tanto, para que mi compañero no vuelva, y me hiciera mal, pues a él no salgo. Y, si vemos que hay ya una masilla que va por otro objeto, pues no podemos poner la suerte, porque si no, el equipo contrario, pues la partida por ganada. Ah, sí, lo que se encuentra esperando su turno de esquina, van a estar orientados frente a la pared, o sea, la espalda de las manos, y si van a estar pasando un balón medicinal, le trae el balón. Se lo pueden pasar, lo que van a abandonar, pero aquí, por abajo, yo voy a ir con el barrio. Así. Si estoy rompiendo, para la raíz, aquí hay caminado, 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 Gracias. 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 Sit down. Come on. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.